Hola nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí estoy con otra noticia que está relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver con el equipo Manor. Bueno, como ustedes saben, Manor ha confirmado que estará en la carrera inaugural de la temporada 2015 de la Fórmula 1, que se correrá en Australia el próximo fin de semana, el 15 de marzo y bueno, como sabemos, tendrá un monoplaza del año 2014, el año pasado, con adaptación a la regulación de este año, el 2015 y sabemos completamente que Will Stevens es el único piloto que está confirmado por Manor hasta el momento aún está pendiente confirmación quién será el segundo piloto, quién será el compañero de equipo del británico en este equipo hasta el momento no sé nada, pero Will Stevens es el único confirmado hasta el momento así que espero que Manor pueda confirmar un nuevo, un segundo piloto para estar en Australia y con esto me despido, no tengo nada más que decir, soy TF Coyote F1, nos vemos, camifuera